¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente acá Nico Siana y en este video te voy a mostrar cómo hacen las agencias de diseño web para ganar más dinero en menos tiempo utilizando WordPress. Y al final de este video te lo voy a mostrar con un ejemplo muy concreto. Así que empecemos. El diseño de sitios web sigue siendo un negocio súper rentable, pero la competencia es cada vez mayor, ya que herramientas como WordPress han permitido que cada vez más personas se profesionalicen en este mercado. A diferencia de otros negocios, aquí lo que estamos haciendo es intercambiar el tiempo por dinero, por lo cual lo que tenemos que conseguir es que el diseño de un sitio web nos lleve el menor tiempo posible. Si sos actualmente usuario o usuaria de WordPress, podrás saber que la cantidad de posibilidades que ofrece WordPress son muy amplias. Dos de las cuestiones más importantes dentro del mundo WordPress son los temas encargados del diseño y los plugins encargados de aportar nuevas funcionalidades. A veces esto de tener tantas posibilidades lo que hace es que perdamos muchísimo tiempo encontrando el diseño que se adapte a lo que está pidiendo el cliente. La solución que utilizan muchas de las agencias de marketing para no estar perdiendo tiempo en búsqueda de esa plantilla mágica es usar los temas multipropósito. Estos te permiten tener versatilidad en aspectos de diseño y sobre todo plantillas ya prediseñadas en función de la categoría de negocio del cliente. Uno de los temas más vendidos del mundo WordPress es Divitem. Se trata de un tema profesional que utiliza el sistema drag and drop para diseñar sitios web. Muchas agencias de marketing lo eligen porque no tiene límite de licencias, es decir que puedes diseñar todos los sitios web que quieras. Es realmente muy fácil de utilizar y cuenta con una amplia galería de sitios web prediseñados y listos para instalar. Con temas como Divitem puedes tener listo un sitio web en tan solo 10 minutos y luego te quedará modificar los contenidos. Y lo más importante de todo esto no vas a tener que estar aprendiendo cada vez que tengas un nuevo cliente una nueva plantilla o un nuevo tema para WordPress. Pero para demostrarte que esto es real me dispuse a hacer una búsqueda en Google de agencias de marketing y analizar qué metodología utilizan para crear sitios web. Bien, por ejemplo acá encontramos este caso que utilizan siempre Elementor Pro con Astra, en la mayoría de veces. Bien, acá vemos esta agencia usa Divi y hay que ver si en sus proyectos también o ir a cualquiera. Bueno, justo a ese nada funciona. Error. Y ahí lo vemos que hay agencias que encuentran su propia metodología. Como vimos hay alguna que utiliza Astra y Elementor que es una buena combinación. En mi sitio web yo tengo Astra y Elementor. Hay gente que utiliza Divi, hay gente que hace sus propios child themes, sus propios temas. Hay gente que no utiliza WordPress. Pero la realidad es que desde mi punto de vista el tema de utilizar siempre la misma metodología te va a facilitar mucho las cosas. Sobre todo cuando no tenés un equipo de trabajo y sos una agencia pero sos vos mismo. ¿Ok? Así que hasta acá este video. Si te pareció interesante dejámelo en los comentarios. Acordate como siempre suscribirte al canal, activar la campana. Es la manera en que me apoyás y así sigo haciendo contenido. Y nos vemos en un siguiente video. Y si tenés alguna idea... Pará, 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 pará. Si tenés alguna idea de video dejámelo en los comentarios y vemos si es posible y lo hacemos. Ahora sí, nos vemos. Chau. ¿Qué? ¿Si no estás acá? Bueno, dale. Esele click. Suscríbete. Y también ahí abajo tenés un videíto que también te puede interesar. De nada. Unos mates. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Si? Dale.